Sigue la polémica, la contundente respuesta de Gustavo Petro a The Economist. El presidente aseguró que el informe de la revista no tiene rigor. Continúa la polémica entre el presidente de Colombia Gustavo Petro y la prestigiosa revista The Economist. En su cuenta de X Petro se pronunció después de una publicación de The Economist en la que hizo un balance el primer año del gobierno en Colombia y advirtiera que la popularidad del mandatario ha bajado, al punto que afirmó The Economist Petro está tambaleándose. En su cuenta de X Petro escribió, mi querido amigo y senador, en la medida en que la base del artículo The Economist en la encuesta colombiana ha mandado a ser un medio de oposición y que sabemos, contrastada con otras es dudosa pues pierde todo su rigor. En cuanto a decir que es un fallo diplomático rechazar un genocidio pues le deja a usted y a su conciencia moral, su opinión. Para mí no hay ninguna duda de mi posición y mis principios. La respuesta de Petro está dirigido al senador David Luna quien también en X citó la publicación de The Economist escribió, presidente Gustavo Petro, el artículo de The Economist es vergonzoso. Resalta en su baja aprobación escándalos de radicalismo, fallos diplomáticos y desorden en agenda. Su vanidos o pan de mostrarse como un líder mundial no dio resultados. Lo invito entonces a que este domingo escuche a su propio pueblo. El artículo de The Economist asegura que Petro es profundamente impopular. Su índice de aprobación se ha desplomado en cerca del 60% de agosto de 2022 a la mitad de octubre de este año. Aunque aclara, esto no es raro para los presidentes colombianos que tienden a obtener menos del 50% de las encuestas durante la mayor parte de sus mandatos. Para The Economist la imagen del gobierno de Gustavo Petro se vino abajo tras la reforma a la salud, en la que le pidieron a varios partidos y políticos reconstruirla. Pero su entonces ministra Carolina Corcho se opuso y ahí empezó a quebrarse el gobierno. Petro cambió a medio gabinete y lo llenó a izquierdistas. Ha intentado gobernar mediante decreto de emergencia, pero el Tribunal Constitucional puede revocar sus actos. Una docena de reformas ambiciosas están encantadas en el Congreso, lo que enfurece a Petro. Ha empezado a organizar manifestaciones masivas en las que denuncian lo que llama el golpe suave en su contra. Pero lo que hay que notar es lo rápido y pronunciada que fue la caída, dice Andrés Mejía Bernard, consultor político en el medio inglés. El informe además advierte que la imagen de Petro en el resto del mundo no es la mejor. Tomemos como ejemplo a China. El país podría ampliar los puertos de Colombia, construir carreteras por el interior y proporcionar inversiones para energías renovables. En cambio, antes de reunirse con Xi Jinping, el líder de China, Petro indicó que su prioridad era hablar sobre el metro de Bogotá. Los diplomáticos chinos recomendaron que el presidente no mencionara el tema. Básicamente no existe una política pública sobre China, dice Parcy Park de Sola de la Fundación Andrés Bello, un grupo de investigación.